EBTV no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente programa, por sus moderadores y sus invitados. Este programa es presentado por Arte Patio, expertos en la transformación de espacios exteriores. Easy Car, entras caminando y sales manejando. Metro by T-Mobile y su tienda en Doral. Nutri-Snack, enjoy sweets without sugar. KMTG, educar al cliente sobre el desarrollo económico en los Estados Unidos es nuestro propósito. KMTG, educar al cliente sobre el desarrollo económico en los Estados Unidos es nuestro propósito. semana con muy buena vibra y lo mejor del mundo o el entretenimiento dedicándole espacio a la entrega número 92 de los premios más importantes que reconoce la excelencia en la meca del cine. Hoy es un lujo poder decirles buenos días a dos grandes amigos, a dos compañeros y dos ganadores del cariño y el respeto del público hispano ellos son Dave Capella y Pedro estaba inspirado. Oye que linda que lindo saludo, buenos días espero que te encuentres muy bien el día de hoy. Pedro se sentía presentando los Oscars y mi Willy Martín con los buenos días mi querida Kerlin. Hola, ¿cómo está Willy? Feliz semana para todos, buenos días señores. Así es, reconocimiento del público que tú también y tú mi querido Willy te has ganado a pulso y que se pierde de vista en el programa de hoy llegaremos cargados de mucho glamour porque Gianfranco se hace presente en esta pantalla para colocarle el toque chic a este espacio es así y yo también les doy bueno, los buenos días como les dije y efectivamente los Oscars es el tema que amanecen los principales titulares del mundo. Sin embargo, hay mucha parándula que no se la puede dejar de ver ni descuidar y aquí veremos imágenes de una boda de ensueño ¿la boda de quién? Bueno, ya te voy a contar es la boda que cualquiera quisiera tener sacada, bueno, de un cuento de hadas ideal como para una película de Disney se trata de la boda de Eva Luna Montaner y el cantante Camilo Echeverria. Tenemos los detalles. Noticias virales que le dan la vuelta al mundo y las noticias locales e internacionales con la guapa Susana Pérez ¿no es así mi querido? Así es, vamos a ver cómo está todo este entorno de las noticias que no solamente salen de las redes sociales y llegan a su pantalla, sino las que nos trae Susi así que adelante, buenos días Gracias chicos, buenos días para ustedes, yo comienzo comentándoles que el representante especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams indicó que el estatus de protección temporal en estos momentos no es viable para los miles de venezolanos que viven en el país pero anunció que Washington ha casi congelado su deportación Abrams habló de la gira internacional de Juan Guaidó, el presidente encargado de Venezuela a varios países de América y Europa donde fue recibido por algunos mandatarios que le mostraron su respaldo a sus acciones al frente de la administración interina Lo que continúan prestando su apoyo deberán tomar precaución porque se verán acciones que se desarrollarán en las próximas semanas y que demuestran nuestras serias intenciones de aplastar la dictadura Esto lo manifestó Elliot Abrams quien insistió además en que el gobierno de Estados Unidos va a seguir apoyando a Juan Guaidó y hará todo lo posible para que Maduro salga de la silla de Miraflores porque es el único sendero para los venezolanos para un cambio Esto lo dijo recientemente Elliot Abrams y usted lo conoció a través de nuestra pantalla En otra información escuchen esto han arrestado a cuatro mujeres de origen oriental por supuesto acto lascivo No es la primera vez que en este lugar la policía ha hecho un arresto de ese tipo Según los vecinos ya había sucedido antes pero con un hombre aparentemente cliente y lo que más llamaba la atención es que este lugar según ellos estaba abierto hasta muy tarde muy tarde por la noche Se trata de cuatro mujeres de origen chino arrestadas y acusadas por prostitución Ellas fueron detenidas en diferentes direcciones de Pembroke Pines donde aparentemente ofrecían el servicio de masaje en el 7791 de Pines Boulevard y el 9137 de Tuff Street Allí fueron las direcciones que suministraron los vecinos para que los agentes policiales realizaran las investigaciones y el trabajo pertinente Los comerciantes vecinos decían que tenían sospechas de este lugar que algo extraño estaba ocurriendo allí pero aclaran que nunca pudieron confirmar que pasaba puertas adentro del lugar El caso es que ahora se han conocido estos nuevos detalles de lo que estaría ocurriendo En otra información Estados Unidos advirtió al régimen de Nicolás Maduro que habrá consecuencias si el presidente encargado de Venezuela Juan Guaidó no puede regresar de manera segura a su país tras culminar su gira por varios países de Europa y Estados Unidos Luego que Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela visitara Washington y se reuniera con diferentes autoridades de la administración Trump parlamentarios tanto demócratas como republicanos e incluso con el propio presidente de los Estados Unidos el representante especial estadounidense para Venezuela Elliot Abrams ha dicho o fue quien lanzó la advertencia al régimen dictatorial indicando que en el país caribeño no puede ocurrir nada y él ha dicho básicamente que esperan que pueda regresar sin ser molestado y que esperan además que el régimen haga el cálculo especialmente después de este viaje de que el apoyo a Guaidó es fuerte y que cualquier acción en su contra se convertiría en un error para el régimen esto pasa en el panorama venezolano donde también el régimen de Maduro ha rechazado este sábado las sanciones de Estados Unidos contra la aerolínea estatal con Biasa y responsabilizó por las restricciones al presidente encargado Juan Guaidó pidiendo una investigación penal contra él dicen es inaceptable esto lo dijo Tarek El Aysami vicepresidente del área económica del régimen de Nicolás Maduro en uno de los hangares de la compañía en el aeropuerto internacional de Maiketía principal terminal aéreo del país las sanciones anunciadas el viernes por el secretario del tesoro Steven Menuchin bloquean cualquier transacción de conviasa con ciudadanos y empresas estadounidenses la aerolínea recordemos que sirve al mercado interno pero también tiene vuelos internacionales con destino como Bolivia Ecuador México Panamá República Dominicana así está el panorama informativo así comenzamos esta semana chicos yo vuelvo con ustedes al estudio de Chica al Día feliz lunes gracias Susy bueno esperamos que todas estas noticias tengan un final feliz así es en definitiva yo pasé por ese local de masaje de la China pasé por fuera y entonces en algún momento hasta pregunté mira que tipo de masaje eso me hablaron de uno llamado reflexología no entendí muy bien no pero yo te voy a decir algo como siempre le deseamos un final feliz a todas estas noticias mi querido Willy Martin ya está listo con todo lo que es viral en las redes sociales en la famosa comunidad 2.0 que están muy movidas las redes sociales con todo este tema de los premios Oscar a mi me encantó como se vistieron algunas famosas y otras no tanto mi querido Willy Martin se habrá hecho unos masajes este fin de semana adelante Willy ay hablando de masaje yo creo que tengo un dolorcito por aquí señores comienza lo más viral y bueno el fin de semana estuvo muy movido les cuento que Camilo y Evaluna un solo ser con esas palabras Evaluna la hija menor de Ricardo Montaner le contaba al mundo entero que se había casado con el cantante colombiano Camilo Echeverry en una emotiva ceremonia realizada al aire libre aquí en la ciudad de Miami los artistas dieron el sí quiero rodeados de familiares y amigos en ese momento Evaluna también hablaba sobre su decisión de llegar al matrimonio virgen sé que suena raro pero no tengo problema en compartirlo es rico que si una chica aún tiene dudas sobre esperar o no antes del matrimonio que vea que yo también estoy pasando por lo mismo y sepa mira yo esperé y me fue muy bien todo el mundo me conoce y sabe cosas de mí pero mi cuerpo y ese momento íntimo va a ser de mi esposo ¿sabes? eso es lo único que podemos compartir solo nosotros dos me parece un bonito regalo desde pequeña les decía a todos que me quería casar a los 21 y me contestaba que cuando llegara a esa edad me iba a dar cuenta que el casamiento ya no iba a ser tan importante y fíjate que no fue así a los 21 ya estaba comprometida con Cami creo que mis padres son un ejemplo del amor tan grande en mi vida que no quiero menos que eso ¿qué les parece estas palabras tan emotivas de Valuna por el día de su boda? yo espero que Gail también piense así que lindo piensa vamos a ver este BTR ¿qué es lo que se llama? ¿qué es lo que se llama? ¿qué es lo que se llama? Vimos a toda la familia Montaner completamente emocionada este día y también a tu gran amiga y también a tu gran amiga Fefi que formó parte del cortejo y a Gabo López también a Tommy Torres vimos a muchos artistas en esta boda ¿no? muchas personalidades se dieron cita en esta boda y que por cierto llama mucho la atención los buenos principios y ella hace referencia a la familia ¿no es así Willy? sí bueno para Valuna y Cami los mejores deseos desde aquí y ahora paso a otra noticia viral y es que la querida animadora venezolana Wanda de Isidoro recordada con mucho cariño por todos los venezolanos por ser la presentadora del programa de televisión El Club de los Tigritos junto a Yalimar Salomón desde el año 1993 hasta el 99 nos dio una súper sorpresa al publicar una fotografía en sus redes sociales asimismo en la foto explicó que está embarazada y además su esposo también compartió esta noticia y ambos en el mensaje expresaron lo siguiente estamos embarazados este fue el mayor secreto que hemos guardado en nuestras vidas y no se imaginan las ganas que teníamos de contárselo pues esta publicación que estamos viendo hicieron un poster como de una película tanto Ender Thomas como Wanda de Isidoro para decirle al mundo bueno que están embarazados esperando su bebé y ya me enteré de una fuente extraoficial ¿del sexo del bebé? no que la fiesta viene dentro de dos semanas para hacer el gender reveal party y decirle a la gente bueno cuál es el sexo de ese bebé que viene en camino en cuanto a tiempo tenían ellos de casados tenían bastante ellos tienen muchos años juntos como cuatro o cinco años de casados pero sé que ellos habían sido novios en la época del club de los tigritos luego estuvieron separados y luego volvieron dice nuestro querido productor que fue productor también de ella en el club de los tigritos que ese romance vino después vino en la época de rugemanía bueno que fue una versión que salió después del club de los tigritos mira pero que bonito se lo tenían bastante callado es así felicitaciones para ellos para ese bebé que viene en camino todas las bendiciones del mundo y ahora les tengo otra noticia viral y es que un hombre aquí en la Florida y su cómplice peludo fueron detenidos por las autoridades que dijeron que el hombre había entrado a una tienda a robarla pues la oficina del sheriff de aquí del condado de Hillsborough dijo que Logan Wilson fue arrestado el miércoles y acusado de robo y posesión de metanfetaminas esto lo reportó NBC Miami Wilson admitió haber robado 259 dólares en artículos de Bass Pro Shops dijeron los agentes él fue arrestado durante una parada de tráfico luego de ser visto saliendo de la tienda los oficiales también detuvieron al amigo de cuatro patas de Wilson una publicación de Facebook de la oficina del sheriff muestra al oficial con este pequeño cachorro y dijo que los agentes se encargaron del cómplice más lindo antes de entregarlo a los servicios de animales del condado de Hillsborough los servicios de animales cuidarán al perro hasta que su dueño salga de la cárcel y han catalogado al cachorro como pre adoptado los oficiales dijeron que si el dueño no reclama al perro entraría en adopción bueno no está claro si Wilson tiene un abogado que pueda comentar en su nombre y tampoco sabemos si este perrito tiene su propio abogado y el perro saldrá bajo fianza ay esperemos que no le pongan ningún cargo a esta hermosa mascota pero bueno ya que hablamos de bodas virales de embarazados de perritos lindos pues yo me imagino que ahora la tendencia en las redes pues es no conocer el sexo del bebé sino que en un evento con amigos y familiares generalmente los padres de la criatura próxima a nacer despejan cualquier duda sobre si será hembra o varón incluso si serán mellizos pues esto con respecto al próximo integrante de la familia pero miren los riesgos de hacer este tipo de eventos sin ninguna instrucción si algo no le quedó duda la niña es que va a tener un hermanito exactamente es varón que no quede duda que viene un varón bueno señores averigüen bien antes de hacer esta fiesta sobre todo Wanda y Ender no les vaya a pasar esto ay Dios mío este fin de semana tenemos una fiesta nosotros después les diremos de qué se trata hacemos una pausa y ya venimos con más que me pondré yo para esa boda no sé así por decir así por decir